El talento de Kevin Donado sigue evolucionando. El tirador barranquillero volvió a encabezar la delegación atlanticense que participó en el segundo evento Prejuegos Nacionales realizado en la ciudad de Cali. La verdad me fue bastante bien, rompí mi marca personal, estuve a tan solo un plato de romper la marca nacional. Tuve la medalla de oro, también en Atlántico, ocupó el tercer puesto con Jaime Sánchez y quedamos de segundo por equipos que venimos haciendo un proceso de la mano de Indeportes Atlántico en el que pretendemos superar lo logrado en los Juegos Nacionales de 2012, que es superar las dos medallas de plata que obtuvimos. Entonces estamos en un proceso en el cual estamos preparando tanto individual como el equipo. La experiencia de Kevin internacionalmente como tirador de selecciones Colombia fue vital para obtener el segundo lugar como delegación y el título de campeón individual, además de lo que esta competencia representa estando cerca el inicio de los Juegos Nacionales. Estamos muy bien, la verdad pienso que tenemos el equipo más fuerte de toda Colombia. Por el nivel que maneja Vicente, por el talento que tiene, tiene poco entrenamiento, tal vez no le fue muy bien en Cali, pero sabemos que con entrenamiento puede subir ese 103 a un 110, 112 que nos catapultaría automáticamente al primer lugar. Si mantengo este nivel y con el nivel de Jaime Sánchez podemos lograr una medalla de oro. Aún queda una parada más, será en Barranquilla durante el mes de agosto. Buen momento y prueba para que Atlántico, teniendo como referente a Kevin Donado, literalmente apunte a la máxima exigencia que lo consagre en las justas nacionales.